¡Aleja! ¡Falance! ¡Scrumb! ¡A un poco tiempo! ¡Corre! ¡Uno! ¿Aquí? ¡Listo! ¡Cuclillas! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Listo! ¡Uno! ¡Salió por la boca! ¡Otra vez! ¿Todo es mucho de ella? ¡Empujamos un poco y eso! ¡Eres de officers! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Sostienen! ¡Listo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Va bien! ¡Vale! 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 ¡Sí Ceble! ¡Sin manos! ¡Lean al ataque! ¡Léa del ataque! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Léa del ataque! ¡Léa del ataque! ¡Léa del ataque! ¡Léa del ataque! ¡Papá! ¡Fução! ¡Balón! ¡Vamos! 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 ¡Va hacia atrás! una liga 22 una liga 22 el balón tiene que pasar la línea el balón tiene que pasar la liga 22 atrás atrás de la línea de él tiene que pasar va bien el balón tiene que pasar la línea de la línea y e e pero por pase adelantado ¿Balón? ¿Balón? ¿Listo? ¡Ay, ya! ¡Cuclillas! ¿Tomarse? ¡Ya! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vaya! 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 ¡Balón! 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 ¡Ventaja! ¡Ventaja! ¡Pase adelantado! ¡Listo! ¡Cuclillas! Tomarse, ya. Está bien. Juego. A 10. Tienes que activar. ¿Está bien? ¡Uy! ¡El juego! ¡Pártelo, pártelo! ¡Tacle! ¡Pásenmelo! ¡Al ese! ¡Vamos! 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 ¡Tacle! señorita por esta línea ya hola es su último lugar Amapola es su último lugar Amapola es su último lugar Amapola es su último lugar ¿Primer tiempo? ¿Estaba bien el tiempo? ¿Estaba bien el tiempo? ¿Estaba grabando? ¿Estaba grabando? ¿Estaba grabando? ¿Estaba grabando? ¿Estaba grabando?